Si se naces en el pie, si te llega Ya todos han olvidado, cuantas flores han pisado Como pájaros caídos, que se sienten desvalidos Descantan las oraciones, ya no salvan corazones Tan solo el que eres el justo, logrará cambiar el mundo Y aunque todo pueda ir a peor, el que ríe, el último ríe mejor Salta al abismo con optimismo, todo el mundo es un cazador Ahora todas esas humillaciones, de las que fuimos un día presas Mueve mi cuerpo, dirige mis flechas, tempran mi hoja, soy un ciena No habrá clemencia con los enemigos, no habrá piedad en su retirada Desa tu arco y afila tu espada, es hora ya de cantar Desa tu arco y afila tu espada, es hora ya de cantar Gracias por ver el video.